Hay periodistas regionales, esos son los héroes, esos son a los que les llega la amenaza, ¿me entiendes? No al que está acá, yo a veces, yo voy muchas veces de enviado especial a un sitio, pero yo voy, hago mi reporte, me quedo dos, tres días, máximo ocho y tal luego se fue el amigo, porque me toca irme a otro cubrimiento, pero allá se queda el corresponsal, ese es al que aprietan, ese es al que tiene presión, el que recibe la amenaza. Yo fui a entrevistar a unas personas que supuestamente estaban con Carlos Castaño el día que lo mataron, ¿cierto? Y esas personas eran familiares de los acompañantes de Carlos Castaño y tenía que ir a un barrio, entonces yo hablo con el corresponsal y le digo, me averigüe este sitio, vamos y me dijo que le vaya bien, vaya y yo lo espero acá, porque es que esa zona es caliente, bueno, esto es caliente, entonces yo voy, yo asumo el riesgo, porque es que no tengo riesgo hasta ese momento, ¿cierto? Y yo saqué mi noticia como yo creía que debía salir la noticia y a la gente que estaba ya no le importó, o sea, digamos, pasó, yo no recibí amenazas, pero estoy seguro que si mi compañero lo hubiera hecho exactamente igual, lo amenazan.